Cáncer 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Cáncer, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Cáncer, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Cáncer? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, paje de bastos invertida. Sientes inestabilidad debido a preocupaciones que bloquean tu paz interior y todo eso perturba tu crecimiento. En los últimos tiempos, tienes fluctuaciones de carácter, inestabilidad interna, dudas permanentes con casi todo, y eso te hace vulnerable, y consigue que las cosas te funcionen de manera contraria a como desearías. La carta puede presagiar igualmente una pronta comunicación de alguien lejano del que hacía tiempo no sabías nada y que tiene una mala noticia. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, la templanza invertida. De manera transitoria te encuentras con ciertos problemas que resolver, y podríamos decir que no te corresponden. Es como si sin comerlo ni beberlo, te vieses en medio de un fregado ambiental. Mi consejo es que te despistes, que te hagas el desentendido cuando te vengan con problemas, que pases, con eso, el mismo tiempo se cuidará de poner todo en orden. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, 9 de copas. Carta muy positiva para el tema que te ocupa. Si compartes tu vida en pareja, la carta indica que vives ahora un momento de plenitud con esa persona. No aparecen problemas de ningún tipo, y va a seguir de la misma manera. En el caso de que no estés con nadie. Ahora es un magnífico momento para que encuentres a una persona que puede llenar tu convivencia. El ciclo es positivo y te sientes en un momento de plenitud. Sal, no te quedes solo barra A, relaciónate, pues la persona adecuada la encuentras de inmediato. En todos los aspectos, este arcano indica bienestar y tiempo de armonía. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, la muerte. La carta que representa tu economía indica que vas a ver un cambio fuerte en tus finanzas, pueden venir gastos inesperados que hagan tambalear un poco tu estabilidad. También puede ser que unos ingresos que tienes vayan a desaparecer, pero serían suplidos por otros. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, el emperador invertida. La cuestión profesional aparece con malos augurios. Si eres un empleado, te hallas en un momento negativo con posible pérdida de tu seguridad profesional a corto plazo. Si eres un empresario, parece que tu negocio transita en un momento bastante negativo y deberás hacer esfuerzos sobrehumanos para sobrellevarlo. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 10 de copas. Restablecimiento de tu salud y estabilidad completa en este tema. Si no tienes problemas de esta índole, todo seguirá del mismo modo durante los próximos meses. Si has tenido afecciones, se superan muy favorablemente y si has de someterte a una intervención sea del tipo que sea, ni te preocupes dado que tu resultado será muy favorable. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, el 5 de copas. No puedes conseguir los deseos que tienes porque posiblemente no hayas sabido trabajar adecuadamente para obtenerlos. Lo mejor que puedes hacer es renunciar a pautas equivocadas, y esperar un tiempo para empezar de nuevo con más solidez, y los resultados se te garantizarán de forma rápida. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 8 de espadas. En tiempo, 10 meses. Indecisión. Mejor que esperes. Tiempo de poca claridad. Precaución. Ni sí, ni no. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, 7 de espadas invertida. No relativo a tu pregunta. En tiempo, de 6 a 8 meses. Tu idea es correcta, llévala a buen puerto. Pide consejo experto en el tema para ayudarte. Época de aprendizaje. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, haz de espadas. Sí. Esa persona te quiere y te acepta. Dominas tú dicha situación. Inmediatamente. En relación a las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, 6 de pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo, 6 meses. Persona en la que puedes confiar. Inversión interesante y prometedora. Intenta gastar lo justo. En relación a lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, caballero de bastos. Sí a tu pregunta. Viaje próximo importante en cuestiones de negocio. Cambio en tu negocio. La decisión la debes tomar tú. En tiempo, alrededor de 9 meses. Tu socio puede abandonarte. Tu mejor empleado se marchará. Encuentras un empleo mucho mejor pero posiblemente lejos de donde resides ahora. En relación a tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 3 de espadas invertida. No a tu pregunta. En tiempo, entre 3 y 4 meses. En relación a si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, paje de pentáculos. En tiempo, entre 9 y 11 meses. Sí completo a tu pregunta. Asunto positivo. Adelante con tu proyecto e idea. Comunicado de carácter positivo para tu asunto. Periodo benéfico. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo cáncer hoy. La guz. El fluido del agua, la conexión. Se ha posado delante de ti la guz, la runa que simboliza la unión sagrada por excelencia. También se le atribuye la cualidad de satisfacción emocional, y de las necesidades afectivas que tanto llenan nuestras vidas y que, por el momento estaban algo aparcadas. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Lo más importante en tu vista en estos momentos debe ser la limpieza interior que debes llevar a cabo de inmediato. Esta runa te pide que cambies, que hagas caso de tu parte intuitiva porque se despertarán en ti una serie de corazonadas que son las que te ayudarán a funcionar de manera diferente. Aquí es donde radicará tu verdadero éxito. Tu lado intuitivo debe despertar ahora con nuevas emociones, nuevas sensaciones y muy posiblemente con una nueva unión o fusión con otra persona a nivel de pareja. Ten presente que están actuando en ti fuerzas y energías que no ves y que te nutren y conectan en el campo emocional. El agua es el elemento que imperará en estos momentos en tu vida, podrás llenar ese vacío que no habías conseguido completar hasta ahora, y que necesitabas de forma imperante en tu vida. Por ello verás que en tu existencia se implicarán nuevas personas, nuevas relaciones, nuevos contactos, nuevas amistades. Terminamos hoy cáncer con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Aurora. En este momento estás volando alto, y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será su inspiración. Tus intenciones han creado una tendencia al alza en tu vida. Nuevas oportunidades vienen hacia ti y tanto tu ser interno como externo irradian este crecimiento positivo. Puede preocuparte que los demás estén celosos de tu éxito actual y futuro, por lo que serás sensible a la discusión de tus logros. También puedes preocuparte por el futuro, acerca de hacia dónde te lleva tu nuevo camino. Puedes desear una garantía de éxito futuro. Estoy aquí para ayudarte a disfrutar el presente y el proceso de tu nueva empresa. Confía en que cada momento se está cuidando solo. Dios siempre te ha cuidado y siempre lo hará. Pídeme que te ayude a mantenerte enfocado en el ahora, y deja de lado el hábito de la preocupación para que puedas disfrutar de estos dones. La gratitud es esencial en este momento, para mantener tu vuelo en una gran altura. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo cáncer, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.